Continúa la búsqueda del autor del crimen de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo, para lo que se ha puesto en marcha la Operación Jaula, un amplio dispositivo de búsqueda en el que participan un helicóptero de la Guardia Civil, una decena de patrullas de la Unidad de Policía Judicial y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo. La familia del menor no tiene sospecha sobre quién ha podido cometer el crimen, como explica un primo de la víctima, Assel Sánchez. Decían que lo han capuchado, no hay sospecha, no se sabe, porque Mocejón es un pueblo tranquilo, en el que estas cosas no han pasado nunca, que es la primera vez que pasa. El terrible suceso tuvo lugar en el campo municipal Ángel Tardío, donde este domingo, sobre las 10 de la mañana, el menor jugaba al fútbol con unos amigos. Y una de mis tías estaba por aquí paseando y un niño se dio corriendo, diciéndole que había matado a su mejor amigo, y era nuestro primo, había venido a jugar al fútbol, es un chico súper bueno, súper cariñoso. Tras conocerse el suceso, las condenas por este hecho y los mensajes de apoyo a la familia se han sucedido desde todos los ámbitos sociales. El Ayuntamiento de Mocejón ha decretado tres días de luto oficial.